¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ocupamos unas frutillas para decorar el borde, ya están previamente lavadas, y cortamos láminas muy delgadas. Tomamos las frutillas laminadas y las vamos pegando en el borde de nuestro vaso. Para que se peguen, lo único que necesitamos es hacer un poco de presión con los dedos y listo. Es el turno de la granola. También puede ser avena u otro cereal que tengan. Es el turno de los arándanos, aprovechando las frutas de la estación. Y finalmente decoramos con nueces y almendras. Un desayuno lindo y fresco para sorprender a tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!